Ganaron los Naranjeros, se quedó corto el regreso por parte de los Águilas de Mexicali, seis carreras por cinco. Venía ese regreso, tres carreras cruzan el plato en la novena entrada, sin embargo, bueno lo mencionamos, el aliado principal era que no había outs, pero logra meter el brazo que hizo Norquídez, ajustar lo suficiente, tres bateadores de manera consecutiva, los cuales domina después de permitir esos tres imparables, el tercero de ellos cuadrangular. Así que en cuanto a eso, seis carreras, 11 hits, un error para los Naranjeros de Hermosillo, cinco carreras, 12 hits, un error para los Águilas de Mexicali. Tenemos las acciones del día de hoy, en donde abrió el juego Wellington Dottel por parte de los Águilas de Mexicali, parte baja de la primera entrada, conectaba al callejón, suficiente para un extra base y con ello extender su racha, 15 juegos dando de hit. El toque de bola de Ibarra, ¿no? Mandaba a la tercera, el imparable de Ginesi Betancur, produciendo la primera carrera, parecía una entrada pesada para los Naranjeros, pero salieron adelante con una doble matanza. Conectaba el primer imparable de la segunda entrada, Luis Alfonso García, sin embargo, después vendría en la misma parte baja de la segunda entrada, John Shashmasola se envasa, vi el error, llega a la primera colchaneta, estaría anotando, más adelante vendría el doblete de parte de Ricky Álvarez, eso pondría a dos hombres en posición de anotar, esto de nuevo en la parte baja de la segunda entrada, estaba latente al ataque ofensivo por parte de los Águilas de Mexicali, viene el turno más adelante en esta misma segunda entrada para Gil Velásquez, con lo cual el juego se puso dos carreras por cero. Jerry Owens en esa tercera entrada conectaba imparable, pero no pasaban de ahí, no podían avanzar los Naranjeros. C.J. Rutherford conectaría un doblete con el cual amenazaba también Mexicali en la parte baja de la tercera entrada, sin embargo, esto fue con dos outs, se quedó varado en posición de anotar, vendría el ataque finalmente por parte de los Naranjeros de Hermosillo, esto durante la quinta entrada, se envasaba con imparable, entró el cuadro y error José Cardona, eso ponía a la mesa precisamente para Jerry Owens, quien con elevado de sacrificio sería suficiente para que cruzara el plato Cardona, el juego se ponía dos carreras a una. Y parecía que salían del problema, pero le da vida al inning, la chispa Gastelum con ese batazo complicado para la segunda base, y llegaba Sebastián Elizalde con el primero de esos dos cuadrangulares, la ventaja ya era de tres carreras por dos. Una entrada después, Luis Alfonso García repitió la dosis, cuadrangular solitario, este por todo el jardín izquierdo, ampliaba el margen, el juego se ponía cuatro carreras a dos. Sí, y venía más ataque por parte de los Naranjeros con el imparable, pero no pasaba de ahí. Chris Robertson conectó un doblete, aquí es el callejón del jardín izquierdo central, baja de la sexta entrada, traía a la carrera potencial del empate a la caja de bateo, sin embargo fue sorprendido en intento de robo, ahí murían las esperanzas de Mexicali en el sexto episodio. Seguía bateando Gastelum en esa novena entrada, y aprovechaba también para avanzar. Ricky Álvarez conectando un imparable, dentro de las acciones de la séptima entrada, vendría a correr emergente Ramón Urias, se robaría una base, sin embargo, C.J. Rutherford vendría con su segundo doblete del juego, este conectado en la octava entrada, con el juego se ponía cuatro carreras por dos, en la novena entrada, Carlos Gastelum conectaba imparable, y ampliaba la oportunidad ofensiva, y eso trajo el turno para Sebastián Elizalde. El segundo cuadrangular ante José Cobos, otras dos producciones, fue clave este batazo, porque fueron, llegaban a seis carreras en esa novena entrada. Mazola abrió la baja de la novena entrada, con doblete, se colocaba en posición de anotar, no había outs, y eso trajo el turno para Ramón Urias, quien con un imparable hace el jardín izquierdo, suficiente para que Mazola cruzara el plato, el juego se ponía seis carreras por tres, mientras tanto detrás de él vino Francisco Córdoba, conectando este cuadrangular de dos carreras, con lo cual el juego se ponía solamente por la mínima, seis carreras a cinco. Después de una visita de Elmer Desens, bueno, Jenny saca tres outs en forma consecutiva, bueno, el juego lo gana Juan Pablo Ramas, dos ganados y dos perdidos, pierde Efraín Delgado, uno gana, uno perdido, un juego que duró tres horas, 19 minutos, ante 11.235 minutos, ganaron los naranjeros seis carreras por cinco. Los invitamos a que mañana nos acompañen, para lo que será el segundo juego de esta serie, tres encuentros, mañana miércoles con el segundo de la serie, eso será a las 7.30, el local de la Ciudad de Mexicali, aquí en Baja California, mientras tanto estaremos con ustedes mi compañero Eduardo Mesa, como un servidor Pedro Gutiérrez, quienes a la vez les recordamos que cada strike en la vida, los trae más cerca de su próximo cuadrangular.